¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? A partir de este momento vamos a conocer a esta artista que supo conquistar tu corazón. Nombre completo. Cintia Gabriela Pereira. ¿Cuándo naciste? 3 del 10 del 82. ¿Y tu familia cómo está compuesta? Madre, padre, hermanas y hermanos. ¿Tenés novio? Sí. ¿Y tu carrera cómo comenzó? Cuando era muy chiquita, a los 16 años. Arrancamos desde ese tiempo, así que hasta el día de hoy peleándola. ¿Cuánto tiempo estuviste con Leo Mattioli? Dos años. ¿Cómo es un día con Cintia Pereira? Es normal, normal. Como yo siempre digo, artista soy arriba del escenario y es un día normal. ¿Cuál es tu signo? De Libra. ¿Cuál es la comida que más te gusta? Las pastas. ¿Tenés algún perfume en particular que te guste? El amor, amor. ¿Sos de leer un libro? A ver, contame un libro. No, soy de leer revistas de la actualidad. ¿Te gusta tomar qué bebida? A cerveza. Sabemos que no parás de trabajar, pero si ahora te daríamos vacaciones, ¿a dónde irías? A la costa. Me encanta, me encanta ir a la costa. Si tenés que frotar, no malinterpretes la lámpara de Aladino, ¿qué le pedirías? Nada, ser feliz y trabajar de lo que me gusta, de lo que estoy haciendo. ¿Animás a un ping pong de preguntas y respuestas? Alto que van a ser, ¿eh? Comienza el ping pong. ¿Tinelli o pergolini? Pergolini. ¿Bife con ensalada o milanesa con papas fritas? Bife con ensalada. ¿Invierno o verano? Verano. ¿Bikini o topless? Bikini. ¿Te gusta el cine o el video? El cine. ¿Los Beatles o los Rolling Stones? Los Rolling Stones. ¿Leo Mattioli o Uriel Lozano? Uriel Lozano. ¿Damas gratis o pibes chorros? Damas gratis. Y ahora se vienen las picantes, ¿eh? ¡Prepárate! ¿Dormís vestida o desnuda? Vestida, pero amanezco desnuda. ¿A qué edad debutaste? Pero no en el escenario, con tu cuerpo. A los 17. ¿Alguna vez estuviste con dos hombres a la vez? No. ¿Y con otra mujer? Tampoco. ¿Qué es lo primero que le mirás a un hombre? Las manos. ¿Y qué es lo que más te ratonea? El perfume. ¿Preferís vos arriba o abajo? Las dos. ¿Y dónde es el sitio más insólito donde hiciste el amor o tuviste sexo? Dentro de un auto. ¿Cristo o el Che Guevara? Cristo. ¿Perón o Evita? Evita. ¿Te animarías a posar desnuda para una revista como Playboy? Sí. ¿Estar prohibida en Pasión de Sábado a vos te perjudicó en tu carrera? No tanto, porque estoy trabajando sin el apoyo de ellos, así que no, no tanto. ¿Y le agarraste bronca a Karina justamente por este motivo? No, para nada. ¿A quién elegís como cantante? ¿A Gilda, Gladys, Lía o Dalila? En su tiempo a Gilda. Me gusta mucho, pero hoy en día me identifico mucho con Dalila. ¿Te harías una cirugía? Sí. ¿Y en dónde? En la panza, para los rollitos. ¿Vos sos fiel? Sí. ¿Y por qué motivos le meterías los cuernos a un hombre? Porque él me los haya metido a mí. Muy bien, señores y señores, conocimos así a Cintia Pereira. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!